Y bueno, ahora siendo legionario, manteniendo ese buen nivel que llevas, ¿cuáles son tus pretensiones a corto plazo? No, consolidarme, consolidarme en el equipo, consolidarme bien en el equipo, ser una pieza fundamental para él. Y no, o sea, paso a paso, ¿no? Esto es ahora que me toca, tenía mucho tiempo sin haber jugado, entonces tengo que retomar mi nivel, retomar ese buen momento que tuve en Honduras. Y bueno, luego de ello vamos a seguir apostando las cosas posteriores. Ahora lo más importante es destacarme en el equipo, ganarme un lugar y ser importante, como te digo, para lograr los objetivos del club. Yo recuerdo después de esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con el profe Pinto, se mencionó tu vinculación al Palermo de Italia en ese momento. ¿Eso fue real? ¿Fue noticia verídica esa o simplemente fue humo de nosotros los periodistas? No, sí, sí, tuve, tuve, tuve muchas posibilidades, tuve muchas posibilidades, pero creo que en ese momento todo se regía más que todo por el beneficio, digamos. También el club tiene parte muy importante en esto, entonces ellos tenían la última decisión sobre mis salidas. Entonces sí, tuve la posibilidad de quedarme por un momento ahí en Italia, pero era algo como para seguir creciendo. Iba a ir como a un equipo de su categoría menor y tuve otra posibilidad muy amplia, muy clara y tuve la propuesta de jugar en Tijuana, en Tijuana, en México, luego de eso. Y bueno, para no entrar en detalle de eso, al final no se dio la posibilidad, pero como te digo, la verdad siempre he estado contento de jugar fútbol y Dios me ha bendecido tanto de que hoy sigo alegre. Y estoy muy agradecido con la institución de Motagua porque, bueno, si no hubiese sido por Motagua quien me dio la oportunidad de jugar al fútbol, no estaría quizá hoy hablando aquí. Pero no, soy muy agradecido de todo eso y al final lo que no se dio, Dios sabrá por qué de las cosas y al final no nos tiene que agradecer lo que tiene en sus manos. Pero ¿qué será que el profesor Rueda todavía no eche el ojo a Costa Rica? Porque bueno, Edsel Montes viene teniendo un nivel bastante aceptable en los últimos meses con el Herediano. ¿Por qué crees que el profesor Rueda todavía no los toma en consideración ustedes que están en Costa Rica? No sé, no sé. Esa es una pregunta que solo él la podría contestar. Pero seguramente el profesor estará viendo todos los partidos. Son decisiones al final técnicas que, digamos, te pueden apuntar a un tipo de rival o él tiene algún planteamiento específico para algún partido. Pero sí, pero sí estoy seguro de que los técnicos siempre están viendo a todos de dónde poder echar mano. Entonces, también Edsel me imagino que va a estar en el radar de la selección. Como te digo, esto es de trabajar en nuestros clubes y poder lograr un buen momento futbolístico y bueno, cuando lo tengamos, llevarlo y aportarlo a lo que es la selección. Pero mientras tanto nos toca seguir trabajando nada más y esperando la posibilidad. Chelo, y se complica esa competencia por el tema de que está Debron, está José García, está el mismo Debron, perdón, Daniel Maldonado, Luis Vega, por ahí puede jugar Marcelo Santos, Edsel Montes. Entonces, ¿cómo ves esa competencia por optar por un puesto en la selección, en la saga central? Bien, como te digo, o sea, todos los nombres que mencionaste en su momento, todo creo que hemos compartido en la selección. Y si hoy están ellos ahí, es porque es meritorio de su trabajo. No hay nada más que los que están, que tienen que trabajar bien y los que no estamos, seguir trabajando. Y esto es el buen momento futbolístico de cada uno y en su momento, digamos, me puede tocar la posibilidad a mí, le puede tocar la posibilidad a Ebron, a Neal, a Edsel, a Cia, a cualquier otro. Y es nada más aportar el buen momento futbolístico a la selección, porque la selección es lo más importante. Entonces, esto, como te digo, es de trabajar bien para que cuando llegue la posibilidad, seguro que todos los que están ahí y tenemos esa ambición y ese deseo, tenemos que estar en la capacidad de poder dar lo mejor y retocitar a Honduras. Bueno, y por ahí también viene haciendo fila nuevamente Henry Figueroa. Ah, sí, claro, imagínate Figueroa también, no hay que descartarlo. Sabemos de la capacidad de Figueroa y me alegra que haya vuelto al ruedo también, un jugador con el que compartí muchos años. También compartí en selecciones, en equipo, entonces lo conozco y sé de la capacidad que tiene Henry. Y no, me alegra, me alegra que nuevamente esté en el radar para que sea un posible defensor para la selección internacional de Honduras. Todos, todos sabemos de la capacidad de él, así que espero verlo de nuevo en la selección. Pereira, hay un futbolista también que es defensa central, no sé si has leído sobre él, Leonardo Posada García, futbolista que milita en el Borussia Dortmund 2, que es defensa central, que el profe Rueda fue a reunirse con él. ¿Vos cómo ves desde tu perspectiva, desde tu opinión, la llegada de futbolistas no nacidos a la selección? No, desde mi perspectiva creo que es que si vas a sumar y vas a darle mucho al país, no tendría el porqué de no gustarnos, desde mi perspectiva, la verdad. Y es muy personal, digamos, si van a ir a sumar y si van a darlo todo por el equipo, bienvenido sea, creo que muchos lo han dicho por igual. Y he visto alguna noticia del joven que me mencionaste y se oscuró si el profe Rueda fue y platicó con él es porque lo tiene en consideración y nada, o sea, sus padres son hondureños y tiene por dentro la sangre hondureña, así que puede tener la posibilidad de eso, entonces es parte de quizás nuestra cultura o no sé, pero desde mi parte personal creo que si suma y si hace las cosas bien para estar en la selección, en su tiempo pues el cuerpo técnico que esté va a decidirse si lo toma en cuenta o no. Hablando sin tapujo, Marcelo, ¿tienes material humano en la selección de Honduras para clasificar al Mundial? No, el material humano siempre está, el material humano de Honduras, yo siempre he creído que Honduras tiene más material humano que, digamos, cualquier otro país, aquí las condiciones en las que se entrenan quizás son un poco mejores que las de Honduras, pero hablando humanamente, Honduras tiene todo lo que necesita para poder aspirar a estar en el Mundial del 2026, y aunque me digas que Panamá está en un buen momento, sí, Costa Rica también puede que esté en un proceso muy bueno, igual Honduras, Guatemala, todos se preparan para eso, pero como te digo, o sea, lo importante es que se está trabajando y estoy seguro de que el trabajo premia, el trabajo premia y en ese momento lo más importante es que la selección gane los juegos y que podamos actuar nuevamente en el Mundial.